Un domingo hubo una persona de nacionalidad haitiana, falleció con motivo de ahogamiento en el río Yuna y hoy a las 8 am de la mañana fue rescatada por la defensa civil, persona de la comunidad. Y estamos, ya la policía está presente, estamos en espera del médico lejita para hacer el levantamiento del cadáver. Me dicen que ellos estaban en Pajranda, haciendo actividades de fiesta. No, 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 ellos no estaban de Pajranda. Normalmente, como vienen gente de la comunidad a bañarse todos los días, es por allí donde está aquel charco, aquella esquina. Es un bañario muy peligroso. ¿Ese bañario queda clausurado? Voy a hablar con los jefes inmediatos de la defensa civil y director regional hoy mismo y con el coronel, jefe de puerto de la zona, para que eso quede clausurado, aunque sea por los tres días. De la semana mayor. De la semana mayor. ¿Cómo es el nombre de la persona ahogada? Se llama Jennifer Timoteo, 32 años de edad. Gracias. 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 Gracias.